Música Músicos en la naturaleza tendrá un aforo máximo de 15.000 personas y para dar cabida a todos ellos habrá 3.800 plazas de aparcamiento. Son algunos de los números que rodean a este festival que se celebra el 8 de julio en la finca El Mesegosillo de Hoyos del Espino. Para que todo se desarrolle con normalidad se ultiman los detalles del dispositivo de seguridad que se ha analizado en una reunión preliminar de todos los organismos y cuerpos de seguridad implicados. Muy buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es viernes 16 de junio y como saben a esta hora la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares. 900 niños de la capital y provincia se han formado este año en ciberseguridad en Naturávila de mano de la Policía Nacional y la Diputación. Esta mañana hemos estado en la clausura de mano del Jefe Superior de Policía de nuestra comunidad. Asegura que el objetivo es evitar los peligros de Internet en los más pequeños. La cita se repetirá un año más, aunque llega con novedades. Habrá cocina en directo, una mención especial al 50 aniversario de Provincia y una apuesta por la variedad y la excelencia entre los participantes. Son 36 los establecimientos que se unen a esta cita del 21 al 25 de junio en Ávila. Un certamen gastronómico que además cumple su mayoría de edad. Se lo contaremos después. Antes seguimos con titulares. Imágenes como esta se volverán a repetir también un año más. Es el verano cultural que de mano del Ayuntamiento llenará de música y poesía. Las Noches en la ciudad Folk, Noches y Almenas y la Ronda Poética. Tres bloques que se han presentado esta mañana. Y en la provincia se desconocen las causas del incendio que esta noche ha movilizado a una docena de bomberos en San Pedro del Arroyo. A la 1 y 25 de la madrugada saltaba el aviso en una planta de gestión de residuos de la localidad. Ya a las 6 de la mañana el fuego quedaba sofocado. Y como es habitual en este tiempo de noticias, no va a faltar el deporte. Llega el fin de semana y con él la actividad deportiva se dispara. Estaremos pendientes de Andrea Jiménez en el Nacional por Autonomías de Ciudad Real. Pero también miraremos al aire con motivo del Campeonato de España de parapente que llega Pedro Bernardo con 150 pilotos inscritos. Son solo algunas de las citas del fin de semana deportivo. Porque también una carrera despide en este caso la temporada del Club de Atletismo Ecosport. Será la tradicional carrera del vivero, que el domingo a las 10 de la mañana arranca en el Soto con 12 kilómetros de recorrida. Calor y más calor en este viernes en Ávila, especialmente en el sur de la provincia, pero también en la capital estamos pasando calor. Se ha activado el nivel amarillo por temperaturas que en las próximas horas superarán los 34 grados. Ojo, eso sí, mañana. Lo mejor es refrescarse e intentar no salir a la calle o exponerse al sol en las horas centrales del día. Y por la noche abrir las ventanas si sirve para algo. Esta pasada noche en Candeleda la mínima ha sido de 22 grados. Pero como decimos, lo peor además está por venir. Tiene las previsiones meteorológicas, como siempre, Marta Herrera. Muy buenas tardes. Por mañana la Agencia Estatal de Meteorología anuncia máximas en ascenso. Continuamos por alerta de calor en nuestra provincia, aunque pasamos de nivel amarillo a nivel naranja. Si les parece, hoy vamos a centrar la mirada en Serranillos, donde van a tener una temperatura de 32 grados. No será la más elevada del territorio, pero ojo con las mínimas, porque se quedarán tan solo en 15 grados, al igual que 17 en Hoyos del Espino. Tendrán cielos parcialmente cubiertos y posibilidad de lluvias. Más detalles, si lo desean, en nuestro espacio del tiempo después de los deportes. Abrimos ahora este tiempo de noticias. Lo hacemos con la mirada puesta en el próximo 8 de julio. Músicos en la Naturaleza tendrá un aforo máximo de 15.000 personas y para dar cabida a todos ellos se van a establecer un total de 3.800 plazas de aparcamiento, a las que se suman otras medidas y opciones alternativas de desplazamiento. En definitiva, es importante que todo esté listo y también preparar especialmente lo que se refiere al dispositivo de seguridad. De ello se ha hablado en una reunión preliminar. Este es el momento en el que todas las instituciones, organismos, fuerzas y cuerpos de seguridad ponen sobre la mesa todas las directrices que hay que tener en cuenta para que el Festival Músicos en la Naturaleza del próximo 8 de julio se desarrolle con normalidad. Steam volverá a subirse al escenario en la finca Mesegosillo donde se prevé la asistencia de 15.000 personas. Sí que se espera de 14.000 mínimo a 15.000, o sea que estamos en esas cifras. Nos podemos confundir, pero por la venta de entradas y por todo lo que va sucediendo puede ser así. Entonces, los niveles de seguridad siempre se tienen en cuenta y por supuesto el año pasado ya se desplegó toda la Guardia Civil entera, que son 713 agentes, salvo algunos que tenían que estar en otros sitios, y toda la seguridad privada que depende también de la Policía Nacional. Entonces, todo esto se despliega, pero además ayer estuvimos ya trazando cómo mejorar. En la zona de aparcamiento existe un total de 3.800 plazas sumando las del parking habilitado en la Casa del Parque y en la Esplanada de la Nava. La cuestión de control de los accesos ha sido uno de los puntos claves de dicha reunión y se ha incluido alguna modificación. Esta afectará el recorrido que deberán hacer los asistentes. Todas las entradas que habían desde el camping, que lo siento por la gente que va al camping, pero que se hace todo por seguridad y que sabemos que estando en un nivel 4 tenemos que, ante una aglomeración de 15.000 personas, hay que tomar todas las medidas, todas las medidas de seguridad que sean posibles. Entonces, no tendrán la entrada directa por detrás, como la tenían en esa ocasión, sino que van a acudir, pues como acudimos los demás, por la parte de arriba. El acceso a la zona del concierto se abrirá a las 6 de la tarde, aunque el espectáculo dará comienzo a las 8. Y hablando de seguridad, unos 900 niños de la capital y la provincia se han formado este curso en Naturávila, de mano de la Policía Nacional y de la Diputación, en seguridad, pero en concreto en lo que se denomina ciberseguridad. El objetivo último es evitar riesgos a los más pequeños en Internet. La clausura ha estado presidida por el Jefe Superior de Policía Nacional de Castilla y León, Jorge Zurita. Las autoridades presentes en la clausura de las jornadas Tiznatur han pasado revista a las diferentes unidades de la policía. No falta la policía científica o la unidad de guías caninos. Todo en una actividad de acercamiento del trabajo policial a los más pequeños, pero también centrado en la ciberseguridad. Es un problema en nuestra sociedad que los chavales acceden a Internet libremente y que desde luego muchas veces tienen un contenido que no es acorde con su edad y con aquellas necesidades que tienen que tener los chicos. Considerábamos que el Cuerpo Nacional de Policía era ideal para que pudiera impartir este curso. Y así lo ha hecho porque entre los consejos la policía ha hecho hincapié en lo necesario que es educar tanto a los niños como a sus padres en este ámbito. Unas jornadas de conocimientos que hacen que estos niños adquieran conceptos para que sepan los peligros que hay en la red. Educar a los niños y concienciarles de que tienen que ser discretos a la hora de dar información o a la hora de distribuir o publicar fotografías más o menos íntimas. Todo lo que evitemos, porque como decía también en aquella ocasión, la violencia de género ahora mismo en adolescentes, que está aumentando mucho más que en adultos, se está dando a través de Internet. La suplantación de identidad, lo mismo, lo que decía el jefe superior de policía, las fotos, el sexting, el sexting está dando verdaderos problemas. Unas jornadas que han concluido con una exhibición muy especial. El helicóptero y la unidad de guías caninos han hecho las delicias de los participantes para conocer de cerca el trabajo del Cuerpo Nacional de Policía. Cambiamos de asunto. Un día después de alcanzarse el preacuerdo en Nissan, siguen las reacciones. Hoy es con FAE quien valora el esfuerzo de la compañía y de los trabajadores para garantizar la continuidad de la fábrica. También el del alcalde para que se agilicen los trámites para la construcción de las nuevas instalaciones que requiere el plan industrial. Sin embargo, la Confederación muestra su preocupación por la incertidumbre en que quedan ahora las empresas auxiliares y los puestos de trabajo indirectos. Hacen además un llamamiento a la Junta para que tome medidas de reindustrialización en Ávila por los cauces que contempla el plan director industrial. Confían además en que Nissan no descarte nunca a la provincia como opción para acoger una fábrica de vehículos. Ya en Crónica Política, el Partido Socialista celebra este fin de semana su Congreso Federal. Allí estará presente también el PSOE de Ávila con el ánimo de enriquecer el proyecto con sus aportaciones. Recordamos que la delegación abulense está compuesta por los cinco delegados que eligió el congresillo del pasado 28 de mayo y también por un buen número de invitados y militantes que acudieran al recinto ferial de Madrid. También desde el PSOE llegan críticas al Ejecutivo regional. En este caso, en torno a la ambulancia 24 horas en Piedraíta. La portavoz socialista de Sanidad, Mercedes Martín, critica que la proposición no de ley registrada por su partido hace dos años vaya a ser debatida ahora después de tanto tiempo retenida y una vez se ha realizado el anuncio mediático de su implantación. Para el PSOE lo único que quiere hacer el Ejecutivo de Herrera es quedar bien, aunque cree que todavía está por ver que cumplan con lo que han dicho. Y también de mano del PSOE nos vamos al Ayuntamiento porque su concejal, Josué Aldudo, pone en duda la fecha del inicio de las obras de la piscina de la ciudad deportiva. Apunta que desde que se cerró la infraestructura hace casi un año se han venido poniendo sobre la mesa y en titulares un buen número de fechas que de momento no se han cumplido. A ello suma el hecho de que no haya presupuesto para esta obra. Ya en la Diputación, el portavoz de Ciudadanos en esta institución, Alberto Becerril, pide a los responsables de la Diputación que informen sobre las obras de ampliación de este edificio. Recuerda que lleva reclamando esta información por escrito al equipo de gobierno desde hace casi un mes y medio, sin que le haya sido facilitada. Una falta de transparencia que califica de inadmisible y que despierta en él, dice, sospecha sobre la obra. Si usted es celíaco, seguramente muchas tapas del día a día de Ávila no las podrá probar, pero sepa que en Ávila el 33% de los establecimientos participantes han pensado precisamente en los celíacos. Del 21 al 25 de junio vuelve una nueva edición de Ávila en Tapas. Son ya 18 años y en esta ocasión participan 36 establecimientos. Coca de sorpresa, buñuelo de ternera, bacalao, ceviche o callos. Vayan abriendo boca porque un nuevo certamen de Ávila en Tapas está a la vuelta de la esquina. Habrá que hacer planes desde el 21 de junio y hasta el 25 porque comernos Ávila con buen gusto puede ser una opción, no solo para los de la tierra sino también para visitantes. Una muestra importante que hace que nos demos a conocer desde el punto de vista gastronómico por nuestros productos y sobre todo por nuestra calidad y excelencia de los mismos. 36 son los establecimientos adheridos para esta ocasión, número similar al del año pasado. Ingredientes, buen hacer, mucho esfuerzo y productos de calidad, innovadores o con sabor tradicional. La variedad es de agradecer y también el centrarse, como se han centrado algunos, en los productos de la tierra también. Este año habrá, como es habitual, tres premios de un jurado popular. Esta vez vamos a tenerlo preparado para que se pueda cocinar en directo. Entonces, bueno, lógicamente a lo mejor no se puede hacer todo el proceso porque hay procesos que llevan más tiempo. Pero sí que la preparación final y la presentación se van a hacer en directo ante el jurado. Esta edición, la mención especial, se llamará PRONISA 50 aniversario y habrá distinciones llamadas Productos de la Tierra, Otros Mundos, Innovación y Sin Barreras. Y es que esta última incentivará a aquellos establecimientos cuyas tapas estén concienciadas con los celíacos. Doce establecimientos han pensado en ellos. Y mientras, también hablamos ahora de cultura porque, aunque hace mucho calor, aún realmente no ha llegado la estación estival. Pero la ciudad se prepara para su verano cultural. Además, en esta ocasión, con la temática dividida en tres grandes bloques. Por un lado, el folk. Por otro lado, también, noches almenas porque, como ven, no faltará ni la música ni la poesía con la ronda poética. El verano es para disfrutar de la música, de la cultura. Y ya se han presentado las actividades del verano cultural que comienza con el festival Ávila en Folk, que se celebra el 30 de junio, 1 y 2 de julio en el Episcopio. Al día siguiente, el 3 de julio, arrancará noches y almenas que incluirá música celta, jazz, el blues rock, el tango y el flamenco. Hay personas que son muy aficionadas a esos estilos de música y, en este momento, en el mes de julio, pueden tener una oportunidad de disfrutar de música en directo, siempre de artistas de la mayor calidad, en un emplazamiento especialmente emblemático. Pero hay otras personas que también aprovechan el que son precios tremendamente populares para iniciarse. Salvo la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que tocará gratis en el Mercado Chico, el resto de los conciertos se celebrarán en el Episcopio a unos precios populares. Entre los artistas, índigo jazz. Lo que pretendemos es buscar cómo mostrar toda una cultura que había en los años iniciales del jazz, años 20, 30, 40, más o menos, donde no solo estaba la música, sino también había una cultura de baile, charlestón, claqué, swing... Y ya el 28 de julio, turno para la Ronda Poética a la Muralla, que en esta ocasión recordará a Gloria Fuertes. Por su parte, los días 24 y 25 de junio, en la Plaza de la Catedral, se instalará la quinta edición de la feria del disco, el CD y el vinilo. Sin duda, una actividad tradicional que supone una oportunidad para los amantes de la música y los coleccionistas para adquirir el artículo que buscan, porque si algo destaca en esta cita es la accesibilidad y la gran oferta musical. En el caso de los vinilos o de los cassettes, que después de mucho tiempo, pues no solamente no están desfasados, sino que cada vez hay más artistas que les gusta que salga su trabajo todavía en vinilos o personas que siguen comprando, siguen coleccionando y siguen disfrutando estos soportes. Porque hablamos aproximadamente de unas 40.000 referencias, es decir, 40.000 títulos en todos los estilos y en todos los formatos, sin olvidarnos del merchandising musical que tanta importancia tiene también en el ámbito del coleccionismo. Pero será un fin de semana movido ese del 24 y 25 de junio, porque el sábado también hay otra cita cultural. Hablamos de la farsa de Ávila, que se representa en el episcopio a las 10 y media de la noche. El precio de las entradas, a dos euros, irá íntegramente destinado a Cruz Roja. La adquisición de estas, a partir de las 8 y media de la tarde, en la taquilla del episcopio. Y también en esa jornada les hablamos de una actividad, ya se lo avisamos, no apta para miedosos. Nos referimos al Survival Zombie, que se ha presentado señalando que se trata de todo un acontecimiento capaz de congregar a centenares de personas. Será ese sábado y en él habrá tres grupos. Los participantes, los que se conviertan en zombies al ser capturados, y los monitores, que estarán por toda la ciudad, desde las 11 de la noche y hasta las 6 de la madrugada. La verdad es que, pero bueno, suele haber una tasa de accidentes muy leve para tratarse de un evento... La verdad es que muy ilusionados porque es una ciudad muy atractiva para hacer un juego como es Survival Zombie. Una ciudad que es antigua, que es muy bonita, que por la noche da más miedo, que una ciudad, digamos, del siglo XX, recién construida, está claro. Y creo que los guionistas han preparado incluso algo especial o temático basado un poco, no en el año 2017, sino que seguramente veamos los actores con ropa medieval. Todos los participantes tendrán que pagar 20 euros por la entrada en el espacio joven. Podrán conseguir sus entradas a través de la página web. Insistir en que es el 24 de junio, la ciudad va a estar prácticamente tomada. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias desde San Pedro del Arroyo, donde esta madrugada saltaban las alertas por un incendio en una planta de gestión de residuos de esta localidad. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Tiene más datos Soraya García. Los bomberos de Ávila recibían el aviso a la 1 y 25 de la madrugada. El motivo, el incendio en una empresa de gestión de residuos aquí en San Pedro del Arroyo. Durante toda la noche han trabajado para apagar el fuego tres camiones de bomberos con un total de 12 efectivos. También la Guardia Civil ha trabajado sobre el terreno. Aunque esta mañana aún quedaba una dotación de bomberos mientras se consumían los productos químicos, el fuego quedaba extinguido sobre la 6 de la madrugada. Las causas del suceso se desconocen. Solo ha habido daños materiales. Y también mirando a la provincia les contamos que la Diputación de Ávila ha señalizado la ruta de la cuna al sepulcro, con carteles informativos que se han presentado en Narros del Castillo. En la provincia avulense se han instalado 11 carteles para hacer más fácil el camino a los peregrinos que recorren la ruta de la cuna al sepulcro. Señal ética al alcance de todos. Para que el caminante cuando llegue pueda ver qué le ofrece este pueblo y dónde tiene los servicios a atender, o poder ir al bar o poder ir a la farmacia, los servicios que puede ofrecer el municipio a los peregrinos, que como ya sabemos el año que viene, bueno este año, a partir de octubre, va a ser el primer año jubilar teresiano y aprovechando pues esta es una de las rutas de las cuatro que lanzamos. Porque ahora son muchos los que con el buen tiempo se animarán a hacer la ruta y otros lo harán de cara al año jubilar teresiano. Que tenga siempre un lugar para poder llegar y para poder consultar los datos de los pueblos y los teléfonos de interés, sobre todo eso nos parecía importantísimo de alguna forma para que nadie se sienta solo en el camino, claro. Por su parte en la provincia de Salamanca se han ubicado también 11 carteles de estas características hasta el final del camino en Alba de Tornes. Es adelantarnos con esta señalítica, un poco adecuarnos a los tiempos, de decirle al turista, al viandante, qué puede visitar y qué puede ver y qué necesidades puede necesitar en cada municipio. Porque el caminante no está solo en el camino. Y en Alba de Arevalo un año más han revivido la fiesta del Corpus. Muchos han sido los que han participado de esta cita, una tradición de generaciones en la que lugareños y visitantes recorren los altares en esta festividad. Pero también en la capital este domingo se celebra el Corpus. El obispo de Ávila, Jesús García Burillo, presidirá una misa en la catedral a las 11 de la mañana. Al término de la Eucaristía dará comienzo la procesión. Y haremos ahora un apartado social y lo hacemos de mano de Bankia y la Fundación Caja de Ávila porque una ventana de asociaciones recibirán ayudas para programas de atención social en la provincia. La convocatoria cuenta con una dotación económica de 70.000 euros. Los proyectos beneficiarán directamente a 6.500 abulenses, pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, personas en desempleo, con discapacidad, así como mayores y niños. Y ahora cambiamos de asunto y hablamos de la Feria de Alimentación ALMAT que desde hoy se puede ver en la cubierta multiusos. Hasta allí podemos acercarnos con el objetivo de conocer el mundo agrario abulense. A partir de las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche hay exhibiciones de tiro con arco, comidas populares o concentración de perros de caza. Es la Feria AgroalMAT. Habrá una exhibición de agility en la cual a los perros se les verá funcionar de una manera educada y amastrada. Hay perros de obediencia en los cuales también se va a demostrar cómo son los perros de caza en el campo y en este tipo de exhibiciones. Y recuerden ahora una buena opción para mañana en lo cultural. Elianza Norte acoge un concierto benéfico de música de cine a favor de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Ávila. El concierto correrá a cargo de la joven orquesta y coros Santa María la Blanca. El programa celebrará la magia del cine con un repertorio que incluye partituras de películas míticas como La Guerra de las Galaxias o El Rey León. La cita mañana a las 7 y media de la tarde. Y un último apunte cultural antes de abrir tiempo de deportes. Nos vamos hasta el Torreón de los Guzmanes donde el investigador Damaso Barranco ha abordado el asentamiento poblacional en el Valle Amblés en una conferencia que ha tenido lugar en la Diputación de Ávila. Ha sido en colaboración con la Fundación Ibarrola y el Observatorio Ávila 1131. Una aproximación histórica a dos comunidades de Villa y Tierra a quien dedica todos sus estudios y sus desnuegos. Desde un enfoque... Es momento ahora para el deporte. Comenzamos este tiempo de deportes y lo hacemos con un nombre propio, Andrea Jiménez, porque este fin de semana Roberto Ponce tiene otro reto por delante. Otro más en su carrera porque compite con la Selección Absoluta de Castilla y León en el Nacional por Autonomías en Ciudad Real. Estaremos pendientes de ella, por supuesto, pero hay otras citas del deporte en Ávila que ahora repasamos. Andrea Jiménez estará presente mañana en Ciudad Real en el Campeonato Nacional de Autonomías representando a la Selección Absoluta de Castilla y León. La Bulense competirá en la prueba de relevo de 4 por 100. Por su parte, una decena de nuestros atletas competirán en el Regional de Veteranos a celebrar en Valladolid. Volvemos a nuestra provincia porque por tercera vez el Campeonato de España de Parapente llega a Pedro Bernardo y lo hace con la disputa de esta cita que comienza el domingo y se prolonga hasta el sábado 24 de junio. Con la presencia de 150 pilotos llegados desde distintos puntos de España y con una representación de más de 40 nacionalidades como Colombia, Argentina, Estados Unidos o Australia, la prueba nacional puntuará para el ranking y Liga Nacional y el ranking internacional FAI. También en la mañana del domingo, cuarta edición de la carrera popular entre plazas con salida desde el Herradón y llegada en la Plaza de la Cañada. Entre medias, el ascenso al puerto del Mediano. Y concluimos con la primera edición BTV Valle del Corneja con salida a las 8 y media de la mañana del domingo con dos recorridos, uno largo de 62 kilómetros y un desnivel de 1.500 metros y otro corto con 40 kilómetros y 750 metros de desnivel. Marcha de carácter no competitivo que se fija en 200 corredores el cupo máximo de participantes. Y nos centramos ahora en el Club Atletismo EcoSport que va a cerrar su temporada en este fin de semana con la tradicional carrera del vivero en el Soto. Será el domingo a partir de las 10 de la mañana cuando se inicie esta prueba de 12 kilómetros de recorrido y que cumple este año su edición número 13. Una jornada festiva en la que además habrá distintas actividades lúdicas y deportivas con el fin de poner punto y final a este curso 2016-2017. Y terminamos este tiempo de deportes mirando a la yeguada Arroyomonte porque sigue con sus buenos triunfos. En este caso, Isleño FS lideró la prueba del concurso de Doma Clásica Nacional 3 estrellas tanto en reprise como el Gran Premio Especial lo que le hizo conseguir también el campeonato de la Copa ANCE. Además, Jara FS y Joya FS se hicieron con el oro y la plata respectivamente en la preliminar 7 años con lo que Jara conseguía la Copa ANCE de este mismo nivel. Vamos ahora con las previsiones del tiempo nos espera un fin de semana caluroso y nos lo cuenta Marta Herrera. Muy buenas tardes. Para mañana la Agencia Estatal de Metrología anuncia máximas en ascenso y continuamos con alerta por calor en nuestro territorio. Pasamos de nivel amarillo a nivel naranja. Lo van a ver todos ustedes en nuestro mapa de la provincia que como siempre comenzamos a recorrerlo por el norte. Cielos parcialmente cubiertos y temperaturas cercanas a los 37-38 grados tanto en Madrigal de las Altas Torres como en Arevalo y temperaturas mínimas en torno a los 18 grados. Ávila Capital 34 grados tendremos de máxima 20 en las mínimas y cielos parcialmente cubiertos. Temperaturas muy similares a las que tendrán en barco Piedraíta aunque en barco podrían hacer acto de presencia las lluvias que también serán protagonistas en el sur de nuestra provincia incluso con temperaturas cercanas a los 40 grados 38 tendrán en Candeleda también en Arenas de San Pedro y esos valores irán subiendo incluso a 39 grados en Piedra Laves y en Ladrada y con mínimas que rondarán los 24 grados de temperatura así que no será muy fácil conciliar el sueño. En el Alberche cielos parcialmente cubiertos temperaturas también muy elevadas 38 grados en el Tiemblo y en Cebreros también incluso 39 grados de máxima y 25 en las mínimas. En Tierra de Pinares cielos parcialmente cubiertos y temperaturas que ya lo ven en las navas podrían estar en torno a los 33 grados. Un grado más tendremos en Ávila Capital 34 en las máximas y cielos parcialmente cubiertos. ¿Qué es lo que ocurre de cara a los próximos días? Pues ya lo ven, el domingo 34 grados de temperatura y irán bajando esos valores de cara al lunes y el martes e incluso podrían hacer acto de presencia algunas lluvias. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos aunque hoy lo hacemos desde el Pinar de Navarredonda de Gredos. Allí mañana a las 6 de la tarde tendrá lugar el concierto de música clásica entre piornos. Será ofrecido por profesores y alumnos de la Asociación Músico-Cultural en clave Gredos Norte. En este evento participarán los cerca de 200 alumnos de esta asociación destinada al fomento de la cultura especialmente en el mundo de la música tanto en su aprendizaje como en su desarrollo didáctico personal. Hoy entre piornos nosotros nos vamos, pásenlo bien. Gracias por ver el video.